Asignaturas pendientes, hay muchas en cuestiones de justicia. Por ello es menester que todos los fiscales de la República, todos los señores agentes del Ministerio Público, a hoy, al día de hoy, se pongan las pilas y empiecen a indagar todos esos delitos que fueron cometidos en el pasado y que no deben de alcanzar la impunidad. Es menester que los procuradores en toda la República, de justicia en toda la República, como el fiscal general de justicia en los Estados Unidos mexicanos, actúen con el decoro que la ley los obliga. Porque de no ser así, las cosas en justicia seguirán siendo asignatura pendiente en contra de la voluntad del señor presidente y, por sobre todo, en contra de la voluntad de México, que ya dice basta a la delincuencia. Tenemos que llegar adelante, pero solamente con la ayuda de los agentes del Ministerio Público, con los conocimientos de ellos y con el buen actuar y corrección, lo podremos obtener. ¡Gracias!